Que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene que prestarle atención a un asunto que es clave, es el deterioro de los servicios públicos, de instituciones públicas que antes eran modelos y que hoy están de capa caída. El caso de pasaporte lo he hablado en otras ocasiones, lo he hablado en otras ocasiones, entonces crea una imagen ante la ciudadanía de que cuando el PRD o el PRM gobierna, se convierte en un desastre. Y no lo dice Omar, y esto yo lo dije ayer y antes de ayer, y miren aquí, editorial del periódico El Nacional, editorial del periódico El Listín Diario, miren aquí lo que dice, para que no crean que es Omar, el que tiene esto, sino que yo simplemente quiero que las cosas, las cosas se resuelvan de la mejor forma, por el bien de la República Dominicana. Bueno, miren esto, aquí hay un artículo que dice, cae en crisis, esto es El Listín Diario, cae en crisis, diversos servicios públicos, las quejas por las... entonces mencionan 11, 11 servicios públicos, y el último fue la cuestión del metro, que no debe suceder la paralización por parte de operadores del metro, no debe suceder una cosa así, porque imagínense ustedes, el propio director del metro, Rafa Santo Pérez, decía que en el metro diariamente se transportan alrededor de 300 mil dominicanos, lo cual es un servicio vital, en un momento en que el transporte en la República Dominicana es un pandemonio, es un dolor de cabeza. Entonces, el presidente tiene una serie de funcionarios a su lado, porque el presidente está bien valorado, mira, ahora me acaba de llegar una encuesta de RC Media, que el presidente está en la nube, mírenlo aquí, para la señora también, esto va, que me decía que, ¿por qué Luis Abinadena Magana en este programa? Pues mírenlo aquí, este programa donde se hizo esta encuesta, lo encabeza Julio Martínez Pozo, ¿ustedes saben qué es Julio Martínez Pozo? Y el grupo mayoritario que participa en ese programa, del PLD, ligado al PLD. Entonces, miren lo que dice aquí, y gracias a dos prestantes amigos que ya estando aquí fue que me enviaron eso, miren aquí, por ejemplo, Luis Abinadena, 50.9% si las elecciones fueran hoy, mírenlo ahí, mírenlo ahí, 50.9%, Leonel Fernández 28.2%, Abinadena Martínez 17.9%. O sea, Luis está alto y la gente lo valora. Entonces, ¿qué tiene Luis que hacer? Rodearse de funcionarios que lo puedan ayudar en el fortalecimiento de su imagen. Funcionarios que la ciudadanía lo vea como eficiente, como que tienen real vocación de servicio, como que van allí a resolver. Ustedes saben que hay muchísimos legisladores, incluyendo el Torito, Héctor Acosta, que se ha quejado de que ministros no le cogen el teléfono, siendo él un senador de la República y una figura de primer orden en este país, porque es uno de los músicos y cantantes más prestigiosos y más queridos por este pueblo, y ha tenido que quejarse en varias oportunidades. Hasta el senador de aquí, Franklin Romero, en una ocasión se quejó de algunos ministros. Entonces, si dejan que a nivel de pueblo se vaya creando la percepción de que en el gobierno los servicios públicos se están deteriorando y que no hay forma de detener ese deterioro. Eso, sencillamente, eso le hace daño al gobierno. Y Luis tiene que tomar carta en el asunto, porque sencillamente después puede ser muy tarde. Gracias. Gracias. Gracias.